Hola soy Erick Shibu, Erickshibu.com y hoy te voy a presentar mis 5 trucos fotográficos para el mes de septiembre 2019. ¡Empezamos! Bueno no suelo mirar mucho lo que hacen los demás la verdad pero sigo algunos canales en inglés principalmente y vi un truco que me pareció genial tengo que decir de quién es de chelsea y tony nothrapp pongo un enlace allí a su canal youtube es donde americano y igual que yo tengo varios trucos con los ojos ver cómo ve una cámara tiene un truco que me pareció genial cuando tú salvo que tenga un problema con un ojo cuando tú tienes los dos ojos abiertos tiene una visión binocular que hace que automáticamente ves en 3d pero tu cámara no es así tu cámara es 2d y hace tenemos tendencia a ver la foto con los dos ojos levantar la cámara hacer la foto y realmente la composición ya no es tan buena porque porque claro tú en 3d va a dar profundidad a tu composición pero en 2d de la foto plana ya no es el truco es sencillo tú te tapas un ojo y de esa forma ves en 2d va a ver todo plano y es cuando te vas a dar cuenta que tiene que desplazarte un poquito para componer que se vea profundidad en tu foto también quizá por eso por por tanta gente que no tiene esa visión 2d muchos recurren a tener profundidad de campo muy corta para destacar el sujeto pero claro eso hace que a veces el entorno se pierde y tiene poco interés pero en foto callejera por ejemplo en situaciones internas conoce un social por ejemplo tú quieres que se vea más gente y tal te dar cuenta que hacer eso te vas a obligarte obligar a desplazarte a lo mejor 10 5 20 centímetros por un lado u otro para ver profundidad volumen en tu foto y ese truco me parece absolutamente imprescindible y genial truco número 2 si tú usas dos cámaras pero no me refiero necesariamente a dos cámaras fotográfica pues una cámara en un teléfono o dos teléfonos o dos cámaras o una tablet yo que sé y tú vas a hacer un viaje un reportaje y va a usar ambos material probablemente después va a usar todas las fotos juntas las vas a juntar entonces es muy importante que pongas todo tu material a la misma hora porque si no cuando tú va a mezclar las fotos para hacer un montaje y organizarla tal no se van a poner en el orden correcto cronológico y cronológico entonces es importante que uses tus dos cámaras ponga a la misma hora o tu teléfono obviamente el teléfono a la hora ya te le está marcando el sin tu operador entonces tú poner tu cámara a la misma hora de tu teléfono de esa forma si tú mezclas luego la foto puede estar en el orden cronológico de forma independiente del aparato que haya usado para sacar la foto truco número 3 muchas veces cuando se hace foto de niño el niño mira por ahí mira para ya mira por toda parte y tú quiere que mira la cámara y lo habitual es que uno de los padres se ponga a tu lado y el niño mira por aquí tiene agua ruidos si es un bebé tiene algo para hacer ruido lo que sea no y te das cuenta que el niño raramente mira donde tiene que mirar porque porque el niño escucha de dónde viene el sonido muchas veces si no ve bien si es un bebé y si es un poco mayor mira a los padres lo que tú tienes que hacer es que los padres o la madre o el padre o el abuelo quien esté allí se ponga detrás de ti y justo encima de tu cabeza si tú estás agachado que se haga yo justo encima y haga el ruidito cerca y si tú estás solo y un mueve una llave lo que sea para traer la atención lo haces debajo de tu cámara o en el eje de la cámara es importante que ese intento de atraer al niño se haga en el eje de la cámara no al lado porque si no del niño a veces mira hacia la cámara pero te das cuenta que los ojos sobre todo si está en un retrato cerrado está mirando a como 10 centímetros por lado igual que yo ahora en vez de mirar ahora estoy mirando el objetivo de mi teléfono pero si miro la pantalla ves que ahora no estoy mirando pues pasaría lo mismo con el niño es muy importante que ese momento de atracción se haga en el eje de tu cámara truco número 4 muchísima gente no ve necesario comprar una segunda batería porque no la termina del todo nunca y otros si necesitan una segunda batería porque la primera no la aguanta del todo lo que va a hacer en ese día no yo sí recomiendo siempre una segunda batería porque porque realmente si sólo tiene una muchas veces tú la vas a cargar antes de salir y te vas a dar cuenta que por mucho que nos digan que la batería ya no tienen efecto memoria es mentira que es el efecto memoria por antes si una carga una batería la volvía a cargar siempre al 50 por ciento por al final termina teniendo una capacidad del 50 por ciento eso ha mejorado muchísimo pero si sigue habiendo efecto memoria significa que una batería siempre es mejor descargarla hasta el final sé claro si la descarga hasta el final y tú está en medio un reportaje o de un viaje lo que sea pues que hace si no tiene una segunda batería pues te quedas sin poder seguir sino hasta recargar entonces ten cómprate una segunda batería pero la primera la agotas antes de poner la segunda y la segunda la agotas antes de volver a poner la primera y así truco consejo número 5 yo veo mucha gente que hace demasiados fotos sobre todo no que hagan demasiados fotos entrega demasiados fotos por ejemplo voy a hacer una sesión de retrato a alguien no no es que yo le voy a dar 100 fotos como que 100 fotos obviamente si tú das 100 fotos es que no eres exigente con tu trabajo es imposible que de una sesión de 200 fotos te entregue 100 primero porque si tú hace tantas fotos para tener retrato es que está haciendo ráfaga o tiene problemas de dirigir o tiene problemas de encuadre o tiene problemas de mil cosas y está haciendo mucho más fotos la necesaria eso para empezar pero todo el mundo tiene que aprender y es lógico hacer mucho más fotos al principio que teniendo experiencia pero si tú de todas esas fotos entrega más de la mitad obviamente que no eres exigente con el resultado de 100 fotos lo correcto lógico sería tener pues si trabajas bien 20 realmente que valen la pena y si está empezando a lo mejor hablamos de 5 a 10 entonces ponte un objetivo de si va a ser unas fotos una persona entregar 15 fotos pero no 200 primero porque mal acostumbras a esa persona es imposible tener optimizada estas fotos correctamente editada o transformada o lo como lo quiera llamar porque es demasiado tiempo de trabajo o sea obviamente tú la sacas directamente de cámara y se la das esto no es ser fotógrafo para eso esa persona se puede hacer un selfie y ya está no entonces tiene que ser mucho más exigente contigo para mejorar tu nivel no entregues tantas fotos no entregues tantas fotos se exigente y obligate a decir mira de esas 200 fotos que he hecho voy a seleccionar las 15 mejores eso es muy importante solo así vas a mejorar nivel porque tendrá que mejorar tu nivel de exigencia aprender a ver cuál cuál es la diferencia entre una y otra y qué hace que una foto es mejor que otra y así vas a mejorar esos son mis 5 trucos para el mes de septiembre 2019 muchísimas gracias por verlos si piensas que puede interesar a más gente te invito a compartir unas redes sociales si aún no lo ha hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón por aquí también una campanita si tú le das a la campanita recibirá un aviso cuando subo un vídeo nuevo mi sitio web ericgibo.com mis cursos de fotografía en vídeo ericgibo.com barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo o mandarme un email a info arroba ericgibo.com también debajo de puesto enlace mi material en amazon y también enlace a otras partes de mi canal youtube muchísimas gracias y hasta muy pronto